Continuamos adelante, damas y caballeros, Bondo Música Saludos para esta noche, para el famoso Car Trabalización La OTR Manía Récord Toluca Para los chinos, el local, el churrias, el tornillo El Muelas, el Costal, el Chicles, el Cochinilla, el Mocolocos Para el Papirín, el Marlon, siempre con su padrino Sonido Vales, 2016, Carnaval Vaya nos vemos con ellos, con los chinos Bueno, público hermoso, vamos a continuar bailando Vamos a continuar gozando hoy, pues nada más y a menos Nos ha tocado venir a hacer la música Donde, pues estamos celebrando la séptima posada A toda la gente de Santa María Soledad Te ven muy contentos, agradeciendo a Solomón, al famoso Don Roberto, a Luis Miguel Con mucho cariño, con mucho respeto, agradecidos con ellos Vamos a saludar al viernes que está con nosotros en este programa A mi gran amiga que nos acompaña, Jessica Ella se ha dejado venir, pues nada más y a menos a esos lugares Les doy un gran saludo a la amiga Jessica que nos acompaña Porque el viernes de un saludito le mandan Ay, mucho viernes Para los niños activos, para el famoso Ñoso, el famoso Juano, el Negro Para Chiquis, para Chambas, el Charal Hoy, mañana y siempre con su sonido Vale, muchas gracias a ellos que nos acompañan Y bueno, vamos rapidísimo con música Y queriendo los discos compactos que nos has preparado Para que la gente siga bailando sabroso En esta super ocasión ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar una cumbia sabrosa Con la cual vamos a pedir a mi compadre coreano Derechito, paz y regresas, compadre Nada, que te quedas por allá, eh Una cumbia sabrosa, una cumbia del Peñón de los Baños ¡Todo el mundo bailar! ¡Adiós! 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 Estamos en el momento del lonche. ¡Esa es la cumbia del Danilo! ¡Solido Tropic, Cuba! ¡Vámonos! ¡Vaya a bailar! ¡Palpomba y su esposa! Hoy en su tercer aniversario, Santiago Anarco. ¡Adiós! ¡Llega Rupo, de la Cera Deportiva! ¡Solido Tropic, Cuba! ¡Es la primera vez que te veo! Pero quiero mis saludos que salgan primero a la banda del 90-7. ¡A la gente de Pueblita la Bella! ¡Todos los que payasos de parte del perro! ¡Ese todo! ¡De parte de sus hijos, Lalo! ¡Yolanda! ¡Todos los que faltaron! ¡Váles, corazón! ¡Váles! ¡No quiero modelo ni de calle! ¡No quiero un saludo para todos mis juguetes, los juniors! ¡A la gente de Santa María, Tlalmin, Minolpa! ¡Presentes con nosotros! ¡A un vela, tlalmin, Minolpa! ¡A negros que de los gafes! ¡Loténicas originales, Reyes el activo! ¡Pá los niños de cristal, Borritos 099! ¡No quiero un saludo para todos mis juguetes! Todos los desamparados por Eben, Morro Locos, Pequeños y Vin, Payasitos Locos, Lúnex, Juan, Paragos, Berto y El Borrito, DJ, Minio, ese famoso Mickey y la Gaviotita, Sore, todos los cacos, ese, hay mañana y siempre con su madrino. Sabón, saludo para la marinera, para el Club Dinámico, para la gente de San Pedro, para el Pringón, para el Madrazo, de Buen Corazón. Barrio 45, saludo para Roxane, para Mayril, para Giovanni, la gente de la Colonia, Álvaro Obregón. Sabón. Todos los morros locos, los pequeños, sin fin. Onda maldita que sea con nosotros en ese programa tan sabroso. Continuamos, adelante tenemos un fondo musical aquí en la cabina de Sonido. Señor Armando, creo que lo están buscando ahí en su puesto, váyse para allá, por favor. Continuamos, adelante tenemos un fondo musical. No, hombre, qué cosas estamos viviendo esta noche. La Leo se encuentra un sábado. Al tanto se le va la canción. El pelador se mochó con una coca y unas papas. No, hombre, eso sí es bien cabrón. Contigo, 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 la vida es... ¡Oh! Eh, yo pensaba, güey. De rosa, contigo. Saludo para mi niña Leo y las chicas 33. Soy con el saludo para mi niña Leo, que pues hoy anda herida de amor y mal correspondida. Perdió a un viernes, pero se encontró a un sábado. Le damos un saludo cordial a mi niño el viernes que está con nosotros en ese programa. Y bueno... Vamos a mandar un saludo muy especial a mi comadre Celeste, con mucho cariño, con mucho respeto a su señor esposo, muy especial. Y bueno, vamos a hacer esto, ahora sí, queridos discos compactos, porque la gente quiere seguir bailando, la gente quiere seguir gozando. Y le recordamos que estamos grabando nuestro compacto número 3 para la Bavina Hernández, la gente de Nicolás Romero, la gente de vida. Nicolás Romero, les deseamos un saludo y nos vamos con el siguiente tema, dedicada con mucho cariño para los porros, la gente del Club 3 de Mayo, con cariño y respeto, bailando sabroso, en el Sergán. Vamos a bailar en esa cumbia, cómo me gustan las melodías con guitarra, cómo me gustan las melodías para bailar sabroso, dedicada para mi niño el vencas, el más borracho de la banda. Le damos un saludo cordial a él, que está presente, a todos mis haigados que nos acompañan, mis haigados los irreductibles, mi compadre Santi y mi compadrecito que están presentes en este lugar. ¡Vamos a bailar! ¡Ribble! ¡Comandante Gaby! ¡Y su coreano! ¡Leo la chica 33! ¡Vaya salud! ¡Ya güey, ya sabemos! ¡Ribble! ¡León! ¡Blanza con ese güey! ¡Mi compadre Razzella y el güey! ¡Ni bailas, pichi compadre! ¡Baila! ¡Todos los porros y la gente del 13 de Mayo! ¡Aloa! ¡El cielo! ¡El cielo estrella se le tiene a mujeres bellas y cielo es una de ellas! ¡Dos de la K8! ¡Uro vale ese corazón! ¡A la Y, al C, a Pele y el Texer! ¡La organización de los argentinos! ¡Siempre con su padrino! ¡Banes! ¡Aloa! ¡Vámonos! ¡Ay, no se acompaña el señor Armando! ¡Que se mochó con la coca y las papas! ¡Gracias, señor Armando! ¡Qué detallazo! ¡Ala! ¡Todas las amistades de la gente de San Mateo! ¡Capul Rec! ¡Que ya nos acompañan! ¡Esta es Madruguelo! ¡Rivo! ¡Saludos con procesador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!